¿Qué es la deuda de la provincia? ¿Qué es la deuda de la provincia? Y lo mismo en esta fuga de capitales que hubo en estos dos meses, tengamos conciencia de que cuando el ministro Dujovne hoy en la conferencia de prensa dice que la eliminación de los subsidios a las tarifas representan aproximadamente 200 mil millones de pesos, estamos hablando de 10 mil millones de dólares. La fuga que va a terminar siendo desde estos 40 días que mencionaba Martín hasta cuando termine va a ser de aproximadamente 10 mil millones de pesos, dólares que se van al exterior. O sea, hubo una decisión de sacarle 10 mil millones de dólares a cada una de las familias argentinas en todo el territorio y que se hagan cargo en forma plena de las tarifas cuando esto no pasa en ninguna parte del mundo. Y también hubo una decisión de que estos hasta ahora 6 mil millones de dólares, pero que creo que pueden seguir creciendo, se vayan al exterior como fuga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!